Quieren matar al ladrón Quieren saber dónde estás Nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé por qué Nunca sabrán que estás conmigo En un rincón de mi cabaña Pues no conocen el camino Y no conocen las montañas Yo sé que a mí me están buscando Pues se quedaron con las ganas Que en el momento de robarte En el apuro fracasar Y quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde estás Nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé por qué Yo soy ladrón porque Dios quiso Que en mi camino te cruzaras Y que a pesar de tener dueño Que yo de ti me enamorara Yo soy ladrón porque en tus ojos Brilló la luz de una esperanza Y no pensé en las consecuencias Solo pensé en llevarte a casa Y quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde estás Nunca lo van a saber Yo sé, yo sé, yo sé Que quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde estás Nunca lo van a saber Yo sé, yo sé, yo sé Que quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde estás Nunca lo van a saber Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde estás Nunca lo van a saber Nunca lo van a saber ¡Eh!